por eso méxico está tan jodido aunque me digan lo que me digan y podrán tirarme el hate que quieran eso que bueno así se habla y viva méxico yaritza y su esencia son una basura así han estado bueno entre muchos otros piropos que les han estado lanzando en las redes sociales a este trío de supongo que son hermanos porque se parecen relacionado a unas declaraciones que hicieron en su ida a méxico en una rueda de prensa al parecer hicieron unas declaraciones que parecen ser un poco o un mucho desafortunadas vamos a reflexionar un poquito sobre este tema amigos el día de hoy sin antes agradecerles mucho por estarse suscribiendo al canal no se me aflojen porque este las estadísticas dicen que más de la mitad de la gente que ve los dios no se suscribe entonces es importante que te suscribas te invito como que ya nos estancamos ahí necesitamos llegar a los 30 y sobrepasarlos entonces te encargo que te suscribas y al final de si el contenido te gusta dale tu like para mí es muy importante para el algoritmo de youtube este suscríbete activa la campanita para que te estén mandando todo lo que estemos subiendo en este canal y ya saben en este canal subimos de chile de dulce y de manteca de repente subo algún tutorial de repente subo alguna reflexión de repente subo una canción este en fin lo que se me va ocurriendo y pues les agradezco mucho que me estén acompañando en este recorrido en las redes sociales estoy en youtube estoy en facebook estoy en tiktok y en todas en todas ellas pues hay algunas cosas diferentes también vamos a reflexionar acerca de lo que dijeron estos chicos en su entrevista todo surge a raíz de lo que les preguntaron acerca de su visita a méxico si les gustaba la comida entre otras preguntas que les hicieron y esas declaraciones pues fueron las que hicieron explotar una bomba que se hizo viral yo creo que se hicieron más conocidos de lo que ya eran pero es importante que reflexionemos amigos porque de repente se desbordaron las redes sociales los las personas se desbordaron en ofensas se indignaron este se rasgaron las vestiduras porque dijeron pues que no les gustaba la comida mexicana de acá que les gustaba más la comida en washington y empezaron a hacerles un bullying pero verdaderamente espeluznante no porque pues por varias cosas uno por como pronunciaban no uno de los chicos dice que él prefería comer chicken nuggets no este y que la coca-cola pues tiene más gas que raspa la garganta la de allá que la de méxico este el otro dice que no allá en washington la comida es más picante no que allá si está buena la comida mexicana entonces este pues todas esas reacciones hicieron que la gente se desbordara en una indignación total en contra de ellos pero vale la pena hacer varias reflexiones yo creo que lo bueno y lo malo de las redes sociales hoy en día es que en un segundo te haces famoso o sea de repente una canción se hace viral y te haces muy famoso por eso es un arma de dos filos porque mucha de esa gente que pega en un segundo porque en cinco minutos se hace una canción famosa en todo el mundo no que antes tenías que hacer giras de prensa giras de promoción giras de entrevistas en radio para dar a conocer tu canción hoy no a nosotros nos tocó con los grupos con los que yo toqué que nos íbamos de gira promocional no viajábamos hasta la ciudad de méxico íbamos de estación en estación de radio que nos pusieran la canción y a dar entrevistas y luego ruedas de prensa pero era un trabajo de ir en pueblo de pueblo en pueblo no nada más las grandes ciudades de ciudad a veces recorríamos todo estados unidos desde indio california hasta san francisco oakland a las de ciudad por ciudad visitando cada estación de radio y haciendo entrevistas entonces el día de hoy en este tiempo eso ya no es necesario hoy con un clic con subir una canción tú tienes las posibilidades de hacerte famoso a nivel internacional en cinco minutos todo eso ha traído un cambio que yo creo que todavía no nos logramos acomodar y que todavía no entendemos porque por ejemplo estos chicos yo siento que el éxito les llegó de repente no están preparados y vienen a un país que está lleno de con perdón suyo de gente intolerante porque si algo caracteriza a méxico y lo digo con vergüenza porque soy mexicano es que los mexicanos somos muy intolerantes somos muy burlescos somos muy carrilludos y otra de las cosas que aunque no les guste a ustedes somos muy hipócritas esa es la realidad de las cosas eso es la reflexión que yo tengo que los mexicanos somos muy hipócritas porque pues porque nos indignamos no con ante unos chicos que dicen que este porque pronuncian el inglés ahora porque porque les damos carrilla por como pronuncian si ellos nacieron allá sus padres y sus abuelos no se gasta cuántas generaciones antes que ellos pues vienen de raíces mexicanas totalmente de acuerdo pero ellos nacieron allá si ellos nacieron allá o se criaron desde muy niños allá pues obviamente que su lenguaje es el inglés y el inglés así se pronuncia ellos así hablan es como cuando nosotros tratamos de hablar inglés nosotros que que dominamos el español y decimos un inglés que está patas para arriba y que este pues los americanos yo no he visto que se burlen de nosotros a no ser que de repente alguno por ahí haga burla de nuestra pronunciación pero yo por ejemplo veo al canelo cuando trata de hablar inglés que lo habla todo patas para arriba y nadie le da carrilla por eso no porque pues es un boxeador muy famoso porque tiene mucho dinero me imagino porque tiene muchos fans no sé por qué pero sin embargo viene un americano acá y habla español un español pocho y nos desbordamos en críticas no ellos nacieron allá yo tengo hijos que nacieron en eeuu y ellos hablan así mis hijos también o sea cuando mis hijos hablan en español lo hablan con acento pero no por eso voy a estarles dando carrilla y estarme burlando de ellos no o sea una cosa es eso que se les desbordó la carrilla por chicken nuggets pues ellos así hablan o este en washington pues ellos así hablan fíjate a mí mis hijos me dan carrilla porque a ellos les gusta mucho comer en un lugar que se llama chick filet que en español puede decirse como filete de pollo pero yo lo pronuncio mal no porque yo mi idioma pues es el español entonces yo digo yo les digo por ejemplo vamos a comer al chick filet para mí yo lo pronuncio bien y ellos empiezan a reír apá no se dice chick filet y luego ya me dicen la pronunciación americanizada y lo hacen de una manera que yo no puedo porque hasta como que hasta les doy yo les doy carrilla porque tuercen la boca hay si el chick filet no y nos empezamos a reír porque ellos así lo pronuncia porque así se pronuncia entonces washington así se pronuncia cuál es el problema o este chicken nuggets pues así se pronuncia ahora la mayoría de personas que viven allá por los pochos si tienen esa costumbre decir eso es una costumbre pero no por eso no les vamos a dejar irse encima patadas a hacerles bullying es su manera de expresarse así así han vivido y así se han desarrollado que tiene de malo díganme que tiene de malo comentenme díganme que tiene de malo que hablen de esa manera ahora que la comida mexicana en eeuu es la comida más mala que tú te puedes encontrar eso eso es cierto en yo he visitado muchas partes de eeuu muchas ciudades de si muchos estados de de la unión americana hay un solo lugar donde yo puedo ir a comer a gusto comida mexicana y vaya que está un poco americanizada pero es a mi gusto la que más me gusta y cuando tenemos oportunidad mi esposa y yo a mi familia de hecho hace unos días mis hijos los mayores hablaban de que se acordaban mucho de ese restaurante les gusta mucho ir y creo que los más grandes eventualmente van de vez en cuando este restaurante se llama la barca y a mí es al que más me gusta ir al restaurante la barca venden una birria pico ribera ese es el de pico ribera es al que más me gusta ir pero esa comida mexicana sabrosa deliciosa las tortillas recién hechas gruesas grandotas y hacen una birria tatemada riquísima este los fijoles todo debo decir que está un poco americanizada pues es normal pues son generaciones que se han creado en eeuu el arroz por ejemplo no me gusta a mí el arroz en eeuu el arroz este colorado pues no hay no hay como el arroz que hacía mi mamá no hay otro arroz como el que hacía mi mamá el arroz colorado es el arroz más delicioso que he comido en mi vida y que este mi esposa también lo hace muy rico el arroz colorado pero vamos a eeuu y es un sufrimiento porque está todo seco descolorido no hay un solo restaurante comida mexicana en eeuu que tú digas haz de cuenta que estoy en méxico pues si le podrán llenar de sarapes y de sombreros y de molcajetes en la pared y trompetas y guitarras lo que quieras y gustes pero el sabor de la comida mexicana en eeuu realmente es muy pobre yo le he dicho a mi esposa es que ella es muy buena para cocinar comida mexicana y a veces le doy carga le digo mi hija estamos pobres porque quieres pero pero este yo dudo que la comida de Washington sea la mejor comida mexicana pero ellos ahí crecieron ellos ahí se desarrollaron y crecieron y se desarrollaron comiendo ese tipo de salsas comiendo ese tipo de birria o de tacos o de lo que coman ellos allá y es muy válido o sea donde está la ofensa eso es lo que yo me pregunto donde está la ofensa ahora hay una cosa que es muy cierta y que como les decía yo hace rato como les agarró muy de repente el éxito no se asesoraron o no los asesoraron correctamente porque hay una realidad que hoy la gente que se hace famosa piensan que no necesitan a nadie o sea los grupos famosos de hoy se los digo con mucho respeto y con su permiso como dice aquel saludcita no se va a indignar uno que que falta de respeto que le tome al café mientras lo estamos viendo gente payasa mano la verdad pero bueno hoy por cierto otro me regañó porque no me peiné pues déjenme despeino para que me mande otro bullying otro hate este que falta de respeto ni siquiera se peinó para salir en el video dime nada más dime el tipo de gente con la que con la que tenemos que lidiar nuestra propia raza que tienen un asco de corazón tienen una podredumbre en el corazón se indignan porque no como si ellos tuvieran puro wildrot en la cabeza y anduvieran así como muñequitos de sololó y gente payasa pero bueno déjenme despeino más para que me den mascarilla entonces este en qué me estaba quedando les faltó asesorarse porque los artistas de hoy piensan que no necesitan a nadie como ya se hicieron virales y se hicieron famosos piensan que todos lo saben y piensan que lo hicieron por sus propios méritos y que no necesitan ni un promotor ni un representante el papá anda de meticha y representándolos o la mamá y siempre les dan en toda la torre porque no saben nada de repente que llega el cuñado llega el tío o llega el pariente y no yo los voy a recomendar y no saben nada pero les dan en toda la torre entonces a la hora de grabar ellos saben de todo todo no quieren que nadie les diga nada que nadie los dirija y pronuncian mal dicen palabras que no son se equivocan en los acordes hay bueno hay tantas faltas en la dirección musical pero no quieren dirección musical porque como ya son famosos pues ellos piensan que pues que ellos saben de todo a todo pero es un grave error a mi recuerdo que me contrataron para dirigir a Jenny Rivera precisamente porque Jenny era muy desafinada y no pronunciaba bien entonces este desde que yo trabajé con ella desde el tema de querida socia hacia adelante Jenny cambió mucho y les puedo decir con toda certeza que se hizo una mujer muy afinada porque le estuve dando duro dale y duro con la afinación con la dicción la ponía a hacer ejercicios este para dicción para afinarla y si ustedes ven sus primeros discos al último que yo grabé con ella de la papa sin cats van a ver una gran diferencia en su entonación en su dicción en todo el artista necesita dirección Luis Miguel tiene un director en cabina un productor en cabina que le está a ver aquí o allá obviamente él da la última palabra pero Luis Miguel es Luis Miguel o sea que andas comparando es un tipo que sabe música que sabe jazz que sabe que sabe o sea súper preparado él sabe lo que hace pero cuando vienes de una canción que se hizo viral y que te hiciste famoso que no sabes ni siquiera donde es do re mi no sabes nada necesitas un director necesitas un promotor que sepa lo que está haciendo vienen a México a unas entrevistas y nadie les dijo nada o sea no los pusieron saben que tengan cuidado si les preguntan ustedes el artista debe de ser agradecido a donde quiera que se pare muchas gracias por recibirnos en México fíjense las entrevistas que le hacen por ejemplo a Jennifer López a JLo hace poco vi una entrevista que le hizo a Adela Micha cómo se expresa de México oh yo amo la comida mexicana me gusta mucho México o sea sabes eso es sabiduría es gente que está bien asesorada cómo vas a venir a México a expresarte mal pues obviamente pero no es culpa de ellos es culpa de que no o sea ellos en su inocencia pues fueron muy sinceros o sea no lo hicieron para ofender a México eso es lo que quiero entender darme a entender no lo hicieron para ofender a México ellos ellos fueron muy honestos a mí me gustan más los Chicken Nuggets de Washington si me entiendes o sea este digo ya me río porque pues es muy chistoso pero en realidad no lo hicieron de mala leche y ahí va la gente duro y dale duro encima de ellos mucha gente se alejó de sus redes sociales los ofendieron o sea por qué somos tan tan víboras man somos unas víboras ah pero no salga un video donde salen una bola de borrachos ofendiendo a su esposa en una fiesta diciéndole que eres una tóxica poniéndola en vergüenza mejor me voy a ir con mi otra vieja porque tú eres una tóxica ah y los niños presentes he visto videos en varias redes sociales donde hay niños presentes y están según siendo muy chistosos los borrachales ahí diciéndole a su esposa eres una tóxica y con la cervezota en la mano mejor me voy a ir con la otra porque eres una tóxica ya no te soporto huevona y empiezan con ofensas pero ahí nadie se indigna nadie se indigna porque hay niños presentes oyendo al padre ofendiendo a la mamá diciéndole tóxica diciéndole huevona y tantas otras nadie dice nada ahí nadie se indigna eso que buena así se habla viva México te das cuenta porque estamos sumidos en la basura de la ignorancia de la falta de sentido común de la falta de claridad de nuestro por eso perdónenme pero somos unos hipócritas aunque aunque me digan lo que me digan y podrán tirarme el hate que quieran somos unos hipócritas nos rasgamos las vestiduras porque alguien vino a decir que le gustan más los chicken nuggets en Washington que la comida mexicana ah no 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 se metieron con mi país con México pero al que está ofendiendo a la esposa aquí echándole porras y más lo comparten en el video eso compa así se habla en los comentarios o algunos otros videos que he visto ahí de están en los borrachales pisteando y la música de banda todo lo que da y sale una doña con una pistola delante de niños delante de niños de menores de edad y agarra la fusca y ta 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 y los pobres niños nomás tapándose no se asuste mi niño no se asuste mi niño con las cervezotas en la mano ay nadie dice nada nadie se indigna nadie chista eso yu jajay así se hace y la gente festejando se dan cuenta que hipócritas somos o sea porque no despertamos de esa ignorancia estamos sumidos por eso México está tan jodido porque estamos tronados de acá estamos tronados completamente tronados en la vil calle estamos o sea no decimos nada contra las cosas que atentan ante la moral ante la integridad ante la buena educación o sea hoy la buena educación es algo despreciable la buena educación es algo despreciable amigos la gente la gente desprecia la buena educación la gente desprecia los buenos modales la gente desprecia la moral no y la gente abraza y elogia el despapalle las ofensas el desmoder este los balazos la borrachera las groserías las malas palabras el ofender a las espas eso si se festeja y se elogia y se exalta ah pero nadie diga que le gustan más los chicken nuggets porque sacamos este fuerzas de donde podamos para dejarnos leer a la yugular aquel que está diciendo semejante este declaración yo te invito a que reflexiones o sea verdaderamente estamos bien de la cabeza verdaderamente creen ustedes que creen ustedes que tenemos que hacer para cambiar para dejar de ser tan ignorantes en serio amigos estamos en graves problemas nuestro país está en graves problemas y nuestra cultura porque hoy vivimos en una cultura totalmente ignorante hoy celebramos lo que nos pudre y ofendemos y nos dejamos ir en contra de lo que educa de lo que alimenta moral y espiritualmente vaya que estamos torcidos vaya que estamos en aprietos pobrecita yaritza pobre muchacha pues ellas ellos no 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 vinieron con ninguna malicia ellos ni siquiera no saben ni qué rollo todavía y me parece muy despreciable que ante un error inocente porque los chavos son muy inocentes están muy jóvenes que no haya habido alguien que los asesorara y les dijera muchachos vayan a México como le hacen todos los artistas oh mis fans yo amo a mis fans ustedes son lo mejor para mí van a Venezuela oh Venezuela es un mejor país que amo la comida van a donde vayan y siempre se desbordan en elogios al país donde van y eso les faltó ser asesorados a estos chicos muchachos este sean amables sean corteses este hablen bonito de México porque es lo que hacen todos porque es parte de la entramada artística es parte de la farándula así es no se acuerdan de aquel que dijo que las mexicanas todas eran bigotonas que de plano lo echaron fuera de México creo que era un actor hay cosas que no te puedes dar el lujo de hacer pero te falta asesoramiento ahora ese comentario yo creo que si fue con alevosía con mucha ignorancia creo que Elvis Presley en algún momento también habló que las mexicanas les dolía la boca no sé qué dijo Elvis que también le costó muchas críticas pero al artista le hace falta saber eso si vas a un país tienes que elogiar al país a donde vas y decir que la comida está deliciosa y que la ciudad está bonita y que te gustaría venir a sí me encantaría vivir en México cómo no claro es lo que hacen los artistas que son inteligentes que están asesorados a estos chicos les faltó asesoría nada más porque creo que no se merecen no merecen el trato que les dio nuestra gran nuestra vasta audiencia que en su mayoría están muy ignorantes no tienen nada de empatía nada de empatía pero sí mucha hipocresía que Dios nos ayude de verdad este y si acaso yo estoy mal háganme saber en sus comentarios háganmelo saber y yo los leo a todos y estoy muy pendiente de todo lo que me escriban con todo y el hate déjenme otra vez salud cita amigos esta fue mi participación el día de hoy mi reflexión mi pensamiento déjenme sus comentarios suscríbanse al canal si seguimos aquí trabajando en el estudio y este y bueno suscríbanse su like y este pues mi oración y mi deseo es que siempre les vaya bien que les vaya bien que Dios nos ayude de veras a ser mejores personas cada día a despertar de la ignorancia a despertar hacia una un mejor camino para nosotros para nuestros hijos para nuestras familias donde pueda reinar el respeto donde pueda reinar la educación los buenos modales los buenos principios morales porque esta sociedad se está yendo a la suciedad a la basura y a una situación muy muy desesperanzadora que Dios los bendiga que no les falte el alimento en su casa que no les falte el sustento es mi oración que Dios siempre bendiga en sus trabajos con mucha salud y sobre todo que tengan mucha paz tan escasa en estos días nos vemos en el próximo video amigos Dios los bendiga nos vemos en el próximo video